Bien amigos, tenemos la presencia del alcalde vecinal del sector 8 de septiembre ¿Quién nos va a dar información respecto a la situación que se ha presentado en la paradita? La ex parada del 8 de septiembre, diante de mano por los comerciantes que vuelta han regresado a nuestra urbanización y para informar que nosotros también como junta vecinal estamos tomando ya acuerdos y hemos tomado acuerdos en meses anteriores, de hacer un documento y hacerle llegar a la municipalidad con nuestra informidad, no solamente como junta vecinal sino también con algunos de mis moradores y vecinos también de ahí, de la manzana 4 que están frente a la parada para ver este tema que es, de verdad nosotros como vecinos nos sentimos muy mal y también como junta vecinal porque si bien es cierto, una vez que regresen ellos se hace una tanda de, como dice, de lastura, de desorden, de problemas con los mototaxistas entonces lamentablemente por eso también ya hemos hecho un documento el día de ayer y lo hemos hecho llegar a la municipalidad, ¿no? viendo, expresando nuestros puntos de vista también que se coordinó con algunos vecinos ¿Han firmado algún memorial de respaldo de esta solicitud por parte de sus vecinos, señor alcalde vecinal? si, nosotros ya lo tenemos justo, digamos, ustedes ingresaron los documentos acá como ustedes pueden ver, acá está por parte también de la junta vecinal levantalo y vuelvan ahí está, ¿no? desplicando todo, todo, todo el, los alcances que hay por parte de la junta vecinal y también por un mínimo de moradores, ¿no? porque, como le vuelvo a repetir, nosotros estamos indesconformes que no regresen ellos porque lamentablemente, sí, es verdad que todos lo necesitamos pero lamentablemente también es bueno que, es bueno que ellos ya también por parte de la municipalidad que tomen, que ya de una vez la, 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 pongan su parte, ¿no? porque, si bien, en cierto, les han dado el, la del estadio es para que ellos estén ahí y no regresen a lo que es tenemos de conocimiento que van a hacer obras en este sector, comenta sí, también, justo yo hoy día he estado conversando con el ingeniero Capo Fernández, ¿no? he estado conversando acerca de los registros de febrero de 8 de septiembre y sí, el 25 de este mes tengo una reunión con ellos en el junta vecinal y también con la municipalidad para ver ya para qué mes nos sale este proyecto y también nos entrega nuestro expediente y ser filteños porque eso es lo que nosotros tanto, hace más de 30 años que estamos esperando, ¿no? ese grande proyecto en este caso, hemos visto que la problemática de la basura y la contaminación sonora y bueno, algunos malos comerciantes no todos, pero sí algunos utilizan, pues, los parques o jardines como letrinas públicas en cuanto a esta problemática, ¿usted se ha acercado con ellos? ¿ha conversado? ¿ha buscado un diálogo? sí, yo el día sábado yo he estado en mi trabajo en la mañana he recibido como te digo, unas cuantas llamadas, ¿no? y lamentablemente he sido por mis vecinos, ¿no? porque ellos están en desacuerdo, ¿no? por el motivo que siempre y cuando, como dice, la parada no tiene los servicios higiénicos, ¿no? para eso, de repente, que vienen desde tu tío acerca de ropa, todas esas cosas, ¿no? y lamentablemente mis vecinos son los afectados y por eso ellos han ido, ¿no? a verme también el día sábado en la noche para orinar entonces, yo he dicho, ¿no? el llamado a mi regidor hay que hacer una reunión leve entonces, para tomar acuerdos en eso, ¿no? porque si bien, en cierto, los perjudicados son mis vecinos, ¿no? de la parte, lo que viven ahí frente a la en la urbanización hoy septiembre frente a la parada ¿almarcandido también? ¿va a ser ahí alguna obra en lo que es la exparadita? ¿qué a la pauta? sí, justo también yo hoy día he estado conversando con el ingeniero Dene y cuál es el proyecto que sí se va a hacer ahí, ¿no? en la urbanización no, que es la parada pero sí también están caminando haciendo el expediente yo mediante como te digo salga todo un proyecto al 100% lo que es de 8 de septiembre, ¿no? con todo parada eso es lo que están justo hoy día también están reuniéndose para tomar acuerdos ojalá que esto se haga al 100% todo el proyecto inclusive con todo parada y tendremos ya el 25% tendremos de repente unos avances ya al 90% ¿no? de este gran proyecto de hoy septiembre amigo, a todo esto ¿qué le diría al alcalde provincial? porque él también respalda a los comerciantes no, bueno miren yo sí he estado en la mañana también acá, bueno he estado coordinando sobre unos otros proyectos también y no me ha dado la sorpresa que estaba el señor John Vargas ¿no? el alcalde provincial de Ascope y bueno yo creo que él tiene como dice la disponibilidad por ser un alcalde provincial ¿no? pero también si es bien cierto él tiene que pensar ¿no? en eso pensar que acá tenemos nuestro alcalde ¿no? en nuestro distrito y lamentablemente a él lo que le pertenece es Ascope ¿no? ver allá en Ascope por su provincia Casagrande es autónomo Casagrande como tú lo dices es autónomo y lamentablemente pues ese señor ¿no? de verdad yo también que él lo conozco y en varias ocasiones hemos conversado ¿no? ha venido acá a Casagrande pero yo creo que a él no lo corresponde acá en nuestro distrito de Casagrande y lamentablemente pues así son así son a veces las autoridades no hacen nada por su provincia y lamentablemente vienen a informar o a apoyar donde no les corresponde alcalde finalmente mañana se viene nuevamente el uso para la paradita ya sea en el mercado perdón en el mercado y tener antes del estadio o en la misma paradita se ha hecho la lotización sin considerar y sin autorizarse por parte de la municipalidad ¿ya habría coordinaciones para prevenir esta situación? mira yo el día sábado también he coordinado he conversado ¿no? con su presidenta según ella lo que han dado los lotes viendo ¿no? para cada uno ambulante tenga su espacio yo me acerqué ¿no? y le dije por favor si ella tiene un permiso por parte de la municipalidad ¿no? y lamentablemente me dijo que no yo no lo tengo ningún permiso entonces yo si bien claro le dije usted señora puede ser también denunciada ¿no? por invalir estas vías públicas ¿no? pero lamentablemente ella si bien es cierto me dijo que no como ellos dicen uno ya se ha metido a la cabeza que no venden no venden bien que es muy bajo arriba esto el estadio es mentira a veces como dice el negocio un día se vende y otro día no se vende pero lamentablemente ellos lo que tienen es esa posición como dice como dice por unos cuantos ya que permiten no diciendo vamos a la ex parada y lamentablemente los otros pero esto no es así por eso yo de mi parte también he conversado con la doctora Elsa Miranda a la mañana que por favor tomen partas en esto y lo vean y se acuerden porque para todo problema es el diálogo y lleno un acuerdo y en ese acuerdo tiene que haber una solución y ya definir esto para no estar en problema sería entonces sería entonces el tema de la basura la cooperación que viene presentándose donde el alcalde vecinal del sector de la urbanización 8 de septiembre da a saber que ya prácticamente la municipalidad ha tomado el acuerdo para darles la tranquilidad a los comerciantes y continúe ofreciendo sus productos por cuanto ya se indicó también por parte de la licenciada Elsa Miranda que los trabajos que en algún momento fueron realizados para los toldos retirar ha sido por mantenimiento y los comerciantes estarían próximamente a ocupar especialmente autorizados todos los espacios que se encuentren dentro del interior del mercado integrante del estadio de la ciudad de la ciudad de la ciudad